Vámonos un poquito, vamos a contar un poco mi historia, buena persona eh, niño de H, niño perna de H13, siempre con mucho flow, escúchalo, hermano, vámonos, mucha historia. Mi ramos, yo siempre he controlado, aunque te digo que aunque muchas otras la he ganado, esta es mi historia y te juro por mi madre que a nadie se la he contado y a ustedes os doy la mano, la paso bien con mi colega y hermano al que yo no he presentado, se llama Avaro y lo tengo, se va a mi lado, correr de ramo sangre, yo, y esto va de dos, quiero que entiendan aquellos que me escuchen, esto va de dos, esto no va de dos, esto no va de dos, Y esto va de dos, 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 esto va Recuerda lo que pasó, lo siento, las drogas pasan facturas y me lamento de horror. Al poco tiempo salgo como una rostura, enajenado por la rubia me metí en otro follón. Las horas lenta lo vi aquí, me desañó rogando y a tu roca apareció. Cogí la puerta y aunque siempre estuve abierta corriéndome, estoy con ellos como un hijo marco yo. Y ahora entiendo cuando dicen, ay Dios mío, mira, creímoso, eso a mí me pareció. Esa es mi vida siempre topa adrenalina, ahora te digo una cosa, una latina me fluyó. Yo no pensaba, una latina misma rara, pero mira tú por donde ya la saco de bombón. Solo te digo que soy mapo, no crezco, pero si te metes conmigo, soy del riso de la torre. ¡Qué pasa! Yo no pienso que mi cuerpo quiso y le dio por culo a torre que quiso y eso no quiso. ¡Cómele la huevo, bro! ¡Ay, güera! Esto es puro chidema. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete! ¡Y eso es así, jocón! ¡Alelídeo! ¡Mario Jacky! ¡Alelídeo conmigo! A la playita. ¡Más! 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 ¡Más, lo que hay! ¡Más, lo que hay! ¡Más, lo que hay!